buenas noches señores buenas noches señores buenas noches buenas noches buenas noches bueno ya nos encontramos aquí preparados para llevar el encuentro a través de la página de youtube valga que vamos a tirar la página el partido bueno bueno pues al parecer bueno estamos en vivo señores ya a través de la página de youtube ya va a empezar lo que es el primer partido de cuartos de final entre el equipo marquense y el equipo tigres así que para todos los que están viendo ahí la transmisión en vivo esto es desde harrisburg en nor carolina así que bueno hoy sí creo que estamos en el lugar donde tenemos que estar va a empezar a moverse el esférico el equipo marquense de izquierda a derecha se va a mover el esférico a ver el señor encargado de impartir justicia solicita por ahí a los muchachos y se movió movió el esférico comenzó a robar la número 5 señores entre el equipo marquense y el equipo tigre ya está rodando el esférico allá están buscando rápidamente vamos a ver qué controla wilmer de pectorales allá va buscando banda izquierda busca un balón a profundidad lo gana llega a la saga defensiva de nuevo lo está recuperando el equipo de tigres en sala defensiva dejando rápidamente vamos a ver es el jugador con la casaca número 6 que viene por acá jonah que tiene el esférico balón a profundidad recupera mejor la saga defensiva manejándolo bien el equipo de marquense buscaban un balón en la zona alta el esférico para jefferson no logra llegar al esférico y el saque lateral que favorece el equipo de tigres aquí lo viene a ejecutar rápidamente jonah vamos a ver jugando de pectorales trataba de bajar el esférico le llega la marca le sacan el esférico rápidamente marquense ya está tocando el balón y busca rápidamente para su compañero mejor desmarcado es jefferson que abre por la banda izquierda se equivoca recupera ya de nuevo la saga defensiva el balón va buscando allá está carlinhos controla carlinhos el carlinhos que maneja el esférico buscaba un balón a profundidad y se va a un costado de la portería que defiende paul esto es saque saque de portería señores recuerden nos encontramos desde desde harrisburg acá en la latin soccer league y allá viene paul a ver qué va a hacer paul el esférico lo manda a la zona alta lo está recuperando de nuevo cuando parece que viene la doña de los frescos el disparo allá estaba soltando el equipo de harrisburg el equipo de marquense buscaba allá mandar un latigazo lo controla mejor ahora tigre está buscando rápidamente vamos a ver esa andrés un balón a profundidad llega bien allá el gustavo lópez dejando en su saga defensiva manejando por la banda derecha está controlando el equipo de marquense tiene el esférico allá van a levantar de nuevo juegan en la sala defensiva manejando desde su propio terreno de juego el esférico lo están controlando buscan allá a carlinhos carlinhos está por la banda izquierda tiene el esférico carlinhos levanta la mirada con quien va a salir jugando busca allá carlinhos el esférico más atrás lo juega con su zaguero central dejando aquí rápidamente para su compañero cristian que levanta el esférico y lo juega ahora por la banda izquierda buscando allá donde está controlando bien el jugador wilmer wilmer tiene el esférico que va a ser juega más atrás buscando rápidamente a elmer elmer levanta la mirada que va a ser elmer más atrás con su portero y allá está lópez que tiene el esférico de nuevo está buscando a elmer así lo maneja el equipo de marquense el esférico ahora si banda derecha a ver si se descarrila es el jugador cándido juega más atrás de nuevo para elmer y toca el equipo de marquense buscando para una profundidad zona alta a ver quién llega ya mejor la saga defensiva y mandan ese balón al tiro 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 de esquina y acá viene carlinhos un balón que puede ir allá a la olla buscando oportunidad opción de gol por parte del equipo de marquense detrás del esférico está carlinhos con la casaca número 21 ayer en cortito lo hace carlinhos a ver para quién está controlando de nuevo el esférico le llegan allá al jugador con la casaca número 2 elmer y le sacan el esférico rápidamente aquí viene de nuevo controlando le llega la presión le sacan el esférico ahora está buscando ya rápidamente por la banda el jugador básquet 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 el disparo a la mano del guardameta cuando estamos mirando ya rápidamente de nuevo le queda el esférico en la saga defensiva miramos ahí la repetición del disparo estamos viendo la repetición del disparo del jugador de tigres y dice el señor árbitro que es un saque lateral ahí miramos el disparo en la repetición que el guardameta se está bueno lo estamos vomitando el guardameta el disparo que estaba soltando el jugador de tigres ahí se viene de nuevo vamos a ver está manejándolo bien el jugador cándido pierde el esférico y lo recupera de nuevo andrés allá está que va a ser andrés le llega en la marca dice el señor árbitro que no hay nada que siga jugando y ahora otro saque lateral que favorece al equipo de marquense si le han venido con todo al equipo de marquense dice el equipo de tigres allá controla vamos a ver de nuevo es el equipo de marquense que está controlando el esférico dejando allá para su saga defensiva allá está cándido sigue cándido manejando para su compañero mejor desmarcado lo encuentra por la banda izquierda el balón allá lo está manejando en el meridiano del terreno de juego mandando para carlinho que va a controlar allá va carlinho estaba pasando le llegan a la marca se va a reparar que recupera el esférico el equipo de marquense ya tiene el balón que va a ser rápidamente vamos a ver de nuevo el esférico allá le estamos pegando sobre la humanidad del jugador y dice el señor árbitro que hay falta hay falta falta cuando la tenemos en repetición la falta y también señores a través de youtube marlon durán transmitiendo en vivo ahí vamos a ver en la repetición la falta que le estaban haciendo al jugador ahí se mira la falta que le estaba ejerciendo le llega bueno correcto le estaba poniendo ahí por la plantilla allá está controlando vamos a ver el jugador con la cazaca número 5 vamos a ver taylor ah bueno allá de nuevo está controlando el equipo de marquense esa zona defensiva manejan el balón dejando para ahora carlinho que abre de nuevo para cándido cándido levanta el esférico y aquí en cortito juega para su compañero elmer que va a ser elmer manda un disparo allá buscando la entrepierna lo recupera el equipo de tigres y quien está manejando llega la presión muy bien está haciéndolo allá está le sacan el balón y es carlinho que maneja allá va carlinho hace bien carlinho ahí está recuperando el marquense que tiene el esférico buscando ahora por la banda izquierda está manejando allá el cándido juega más atrás con su guardaneta llega el señor lópez de guantes verde se queda con el esférico y juega de nuevo para cándido manda izquierda lo controla el equipo de blanco lo hace de izquierda a derecha el equipo de marquense mientras que tigre lo hace de derecha a izquierda allá están buscando profundidad llega la saga defensiva y está controlando de nuevo allá vamos a ver qué va a ser recuebre el esférico para elmer banda izquierda derecha acá está elmer qué va a ser balón cambiando el sentido al juego por la banda izquierda manejándolo y llega la presión le sacan el esférico le están robando la billetera el jugador de marquense es el jugador aminco en la casaca número 14 que llegó a sacarle el esférico y le dice viene taylor allá viene taylor y que va a ser taylor le llega la presión a le bueno el jugador andrés se hizo un mamarracho de disparo ahí lo mandó a la luna el esférico totalmente descompuesto a unos 30 metros de altura aquí está controlando de nuevo el equipo de marquense juega más atrás para elmer elmer juega ahora para lópez y así lo maneja el equipo de marquense tejiendo la jugada de su propio terreno de juego allá lo está haciendo rápidamente para cándido levanta la mirada cándido y está abriendo para elmer por la banda derecha que controla de pectorales y baja el esférico está dejando ahí cortito para jefferson jefferson buscaba un balón a profundidad llegó la zaga defensiva de tigre y ahora qué está haciendo rápidamente vázquez 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 sigue vázquez allá va vázquez qué va a ser vázquez a ver está pasando el juego del equipo del equipo del equipo tigres y aquí se viene señores saque lateral lo hace de nuevo para basque quién va a controlar allá es el jugador taylor taylor el disparo se va arriba de la portería y el señor árbitro le dice que no hay nada estaba pidiendo falta taylor ahí vamos a tener la repetición para ustedes ahí está la repetición para ustedes de la falta que estaba solicitando donde el señor árbitro le dice que no hay nada que se levante vamos a ver no hay nada nunca le dice el señor árbitro allá se viene de nuevo el esférico banda izquierda controla de nuevo es el equipo el equipo de marquillense allá está carlinho que va a ser carlinho el esférico de carlinho lo juega para su compañero wilmer y wilmer para carlinho y allá está carlinho controlando vamos a ver carlinho con quien juega buscaba jugar ahí pero dice el señor árbitro que momento porque hay mano hay falta que está haciendo el jugador del equipo de tigres y allá lo juega rápidamente vamos a ver el disparo a las manos del guardameta y le dice al señor árbitro que no es ahí que la jugada no procede por lo tanto es más atrás vamos a ver el disparo ahí vamos a tener en repetición ese disparo lastimosamente estaba tapando bien el guardameta pero el señor árbitro le decía que todavía era más atrás el esférico ahí está el disparo que viene el guardameta haciendo su trabajo ahí se viene de nuevo el esférico lo maneja allá viene el disparo vamos a ver quien llega primero se va a perder el esférico para un saque lateral aquí lo hace rápidamente vamos a ver quien le llega ah bueno de pectorales lo maneja todavía el jugador que ingresó de cambio dejando ahí rápidamente para cristian cristian pierde el esférico lo recupera tigres ahora está controlando mejor vas que va a pasar vas que allá va vas que va vas que va vas que lo agarran descontrolado a ver son dos contra uno bueno bueno no tuvo no tuvo ahí el control del esférico y ahora se viene buscaban a carlinho a ver quien viene ahora está jugando aquí rápidamente es el jugador de jeremy jeremy que tiene el esférico de que en cortito jeremy para su compañero mejor desmarcado el disparo la volada del guardameta señores en el disparo mandándole al tiro de esquina cuando se está veiendo pumla a su costado derecho y evitando la caída y se viene el tiro tiro de esquina vamos a ver si logramos tener el disparo del jugador aquí bueno ahí está la tapada del guardameta y el disparo en la repetición aquí se viene el tiro de esquina es tiro de esquina y lo va a cobrar el jugador cristian con la casaca número 9 a ver se va a venir el tiro de esquina a la olla buscando un jugador que manda el balón al fondo de la red allá va vamos a ver está cruzando de lado a lado y esto va a ser un saque lateral para el equipo para el equipo de tigres a ver quien viene aquí está llegando elmer dice que fue para marquense al final la desvió un jugador de tigres y allá se viene rápidamente vamos a ver es Andrés buscando a Vázquez que no va a llegar el jugador con la casaca número 9 Vázquez para que esto sea saque de portería que favorece al equipo marquense señores que esto está esto está cero por cero señores aquí está Carliño manejando ahora por la banda derecha Carliño balón a profundidad buscando a su compañero mejor de marcado y se va para otro tiro tiro de esquina a ver quien viene al tiro de esquina allá se viene al tiro de esquina lo hacen para elmer y elmer que va a hacer elmer va a buscar quitarse la marca sigue elmer el disparo allá estaba pegando sobre la humanidad del jugador del equipo de tigres y está controlando ahora mejor es Amil allá va Amil sigue Amil que va a hacer Amil Amil va de velocidad ¡Gol! Gol de tigres de tigres cuando lo tenemos en la repetición miramos el gol que hace un balón por la banda izquierda lo mira y solito solo para mandarla al fondo de la red está poniendo el primero el equipo de tigres está pegando uno por cero aquí se viene Yermite ¿qué va a hacer? se está resbalando se está resbalando el jugador Yermite y bueno allá estamos sacando un chorrito de disparo y estaba complicándose el guardameta controla de nuevo allá rápidamente Cándido pierde el balón le llegan a la marca le sacan el balón dice el señor árbitro que no hay nada cuando miramos ya que lo gana tigres uno por cero señores al equipo de Marquense el guardameta le pide que marquen que marquen allá está llegando Carliño controla y vamos a ver con quien juega ahí rápidamente para Wilmer Wilmer estaba jugando ahora para Cándido que juega con Elmer por la banda derecha y allá viene Elmer ¿qué va a hacer Elmer? balón para el jugador Cándido allá está levantando la mirada Cándido quiere desbordar por la banda izquierda busca un balón a profundidad buscamos a Carliño ¿quién va a llegar a controlar? aquí está Yermite detesta juega más atrás para Elmer y maneja Elmer de nuevo el esférico para quien está buscando allá un balón a profundidad ¿quién va a llegar? pierde el esférico y está haciendo presión el equipo de Marquense por allá y se viene el saque lateral que favorece al equipo de Marquense es Elmer que va a venir a jugar de mano lo deja para Jeremy Jeremy juega más atrás para Elmer allá está controlando el equipo de Marquense va a buscar para Jeremy el esférico allá buscando la zona alta y de nuevo le queda en ganancia le llega bien Elmer y le saca el esférico allá está manejándolo el equipo el equipo de Marquense de nuevo juegan para Elmer y Elmer con quien va a salir jugando un balón a la zona alta allá está Carliño de pectorales ¿qué va a hacer Carliño? sigue Carliño va a pasar Carliño ¿qué va a hacer Carliño? el disparo de Carliño palo poste tubo hierro le dice que va Carliño cuando estaba llegando ahí vamos a ver el disparo de Carliño ahí vamos a ver en la repetición el disparo que se saca el jugador Carliño que pudo 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 y el poste le dice que va Carliño allá se viene el tiro de esquina a ver allá controla balón al espacio buscaban a Carliño de nuevo el balón lo está jugando más atrás el equipo de Marquense parece que quiere buscar el empate anda buscando la paridad en el marcador y bueno un poco elevado el esférico y se está poniendo bueno el encuentro señores se está poniendo bueno el partido señores entre Marquense y Tigre uno por cero lo gana Tigre le queda el esférico allá solito a ver con quien juega con Carliño y Carliño para quien ah bueno que bonito balón de nuevo lo recupera ahí el jugador del equipo de Marquense dejan para Jeremid allá está Jeremid que va a hacer Jeremid de tres dedos bonito el guardameta y de tres dedos quería hacer quería sorprender al guardameta Jeremid y allá viene Amir tiene el esférico que va a hacer Amir dejaba por ahí el esférico y lo controla mejor ahora Marquense de nuevo y se va buscando a su compañero mejor de marcado pierden el esférico bueno no buscan los espacios vamos pues y aquí se viene de nuevo lo está perdiendo el equipo de Marquense allá buscan un balón a la zona alta quien va a llegar allá a hacer presión está buscando de nuevo el esférico y allá llega Jeremid buscando allá llega el guardameta la puntea sale con los puños a sacar ese balón y está recuperando bueno saque lateral pierde el esférico saque lateral para el equipo de Marquense esto está 1 por 0 a favor del equipo de Tigres y Marquense se ha venido encima después del gol sobre el equipo de Tigres allá está controlando de nuevo Cándido Cándido abre para Elmer y Elmer con quien va a salir jugando tiene a Jeremid es para Jeremid que pierde el esférico ah bueno no lo perdió acá viene Jeremid al centro Carliño gol 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 de Carliño llegó la paridad en el marcador lo mandó al fondo de la red Jeremid le manda un balón al espacio y llega Carliño como los grandes a empujarla para poner la paridad en el marcador esto se pone uno para Tigres uno para Marquense allá se viene vamos a ver el equipo de Tigres balón de pectorales lo manda el tiro de esquina por allá el jugador Cándido y es tiro de esquina que favorece al equipo de Tigres cuando esto esté empatado uno por uno uno por uno se encuentra el encuentro en estos momentos señores al minuto 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 a ver parece que se nos detuvo el cronómetro aquí se le olvidó al productor ponerle play al cronómetro se viene el tiro de esquina recupera vamos a ver el disparo ah bueno mamarracho de disparo que disparo más feo señores allá se viene de nuevo vamos a ver el equipo de Marquense allá al espacio vamos a ver quien llega le queda Jeremy 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 recupera le queda Carliño Carliño el disparo y casi casi y casi y casi y casi gol el saque de portería que pertenece al equipo de Tigres allá lo hace rápidamente en cortito quien llega a presionar está recuperando Carliño le queda Carliño ah bueno dice el señor árbitro que hay falta allá se viene el despeje bueno como desperdician los balones estos muchachos y de nuevo lo maneja el equipo de Marquense allá tiene el eférico con quien va a salir jugando es para Jeremy Jeremy busca a Carliño allá va Carliño en cortito le dejan el eférico de nuevo para su compañero de Marquense allá está tiene a Carliño Carliño más del centro a ver el pasado el eférico no llegó y el saque 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 de portería que pertenece al equipo al equipo al equipo de Tigres allá viene haciéndolo banda derecha controlando de nuevo el eférico se va a perder para un saque lateral que favorece al equipo de Marquense lo va a jugar con las manos por la onda izquierda y es Carliño el encargado de salir jugando con las manos por parte del equipo de Marquense ya lo tiene vamos a ver rápidamente juegan para él el menú es Jeremy que controla jueguen cortito y con quien va a jugar Jeremy juega más atrás y viene buscando a Carliño le sacan al eférico le llega la presión y sacan de nuevo el balón allá se viene de nuevo el equipo de Tigres y es el jugador a mil a las manos del guardameta López sale jugando con Carliño pierde el eférico y recupera de nuevo el mer y allá va bueno el disparo gol del equipo del equipo Tigres para poner el 2x1 el 2x1 a favor de Tigres lo está ganando 2x1 en ese disparo que se fue al fondo de la red lo gana 2x1 el equipo de Tigres recuerde estamos a través de la página de Youtube estamos en Youtube admitió siendo en vivo a través de Youtube allá se viene de nuevo el equipo de Tigres el disparo a las manos del guardameta ahora tiene el equipo de Marquense el eférico dejando para Cándido que abre para Elmer y allá viene Elmer con quien va a jugar con Jeremy sigue Jeremy buscando allá a Carliño el eférico se lo sacan le queda de nuevo en ganancia el disparo se fue un inflazo verdad y bueno ah bueno finaliza el primer tiempo eso es lo que dice el señor encargado de impartir justicia mientras le vamos a poner por aquí un poquito de ambiente miramos ahí a las personas a los jugadores del equipo Marquense que lo están perdiendo dos por uno el encuentro en estos cuartos de final a la Latin Soccer League la Latin Soccer League esto está dos por uno lo gana el equipo de de Tigres a Marquense se lo está ganando dos a uno cuando miramos que se viene la dueña de los frescos ahí lo dejamos con imágenes de los muchachos que están y por ahí este es el equipo de Tigres y allá está el equipo de Marquense mire allá cuando ya se viene la agua se está viniendo la frescura del agua está llegando la doña de los frescos al terreno de juego al complejo deportivo se viene el agua señores se viene el agua vamos a tener que tapar aquí el teléfono los implementos de producción porque se nos está viniendo el agua señores se nos ha venido la lluvia se nos vino la lluvia se nos vino la lluvia les cuento se nos vino la lluvia se nos empieza a mojar el teléfono los micrófonos estamos en el medio tiempo a ver si el señor árbitro ah bueno miramos también la caída del muchacho ahí miramos ahí el muchacho ahí haciéndolo a ver si lo agarramos al chavalo ahí a ver si lo agarramos al chavalo a ver si lo agarramos a ver si lo agarramos a ver si lo agarramos increíble ya increíble señor árbitro bueno lo gana dos por uno lo gana el equipo de tigres ya está el señor árbitro ahí ya está llegando el referee el encargado de impartir justicia al terreno de juego para iniciar el segundo tiempo para darle inicio al segundo tiempo esto está dos por uno a favor de tigres y por la lluvia vamos a tener que obtener un poco retirada la imagen para que podamos abarcar mejor ángulo cuando se nos ha venido la doña de los frescos señores al terreno de juego nos está lloviendo sobre mojado igual que a marquense de los frescos a marquense y a marquense de los frescos no de los frescos a marquense de los frescos Se movió el esférico Ya comenzó a rodar al segundo tiempo Ya lo controla rápidamente el equipo de Marquense Buscando allá a Jeremy Mamita querida lo que se está perdiendo La oportunidad de la paridad del marcador Era para el equipo Para el equipo, para el equipo de Marquense Llegaba Jeremy de testa allá Cuando miramos ahí la repetición La repetición del disparo del centro Que le mandaban ahí buscando el jugador Y allá se ve como llega Jeremy a cabiciar allá Y bueno, el esférico lo está vallando al guardameta Ya está recuperando rápidamente Vamos a ver cuando ya nos empieza a gotear ahí el teléfono Hay que limpiarle la cámara al teléfono Ya le cayó agua Ya le cayó agua a la cámara señores Ahí se viene Ahí se viene El tiro libre Que favorece al equipo de Tigres A ver si logramos tenerle un poco más de acercamiento Recuerde que por... Ahí se viene el tiro libre Se viene el disparo Bueno, allá está jugando Jeremy Y ahora le queda al equipo De nuevo De Tigres Recuperando el esférico Allá mandando ese balón ¿Y quién va a llegar a la presión? Tiene Tigres Va Tigres Va a perder el esférico Tigres Ah bueno, está pasando Tigres Y allá se viene Y controla mejor La saga defensiva Y allá buscan ahora Controla, sigue Allá va Tigres Tigres Era el jugador de Marquense Que llegaba Y el equipo de Tigres En saga defensiva Y lo manda Al saque lateral Allá viene de nuevo Se hace el saque lateral Buscando Al jugador mejor demarcado ¿A quién va a buscar La zona alta? ¿Quién llega por allá? Hay mano Dice el señor árbitro Hay mano señores Aquí está Bueno Era mano Aquí la miramos En la repetición Ahí la miramos En la repetición Que era mano Sí, claro que sí Se la come el señor árbitro Ah bueno Era mano Allá se viene de nuevo Carliño Que recupera Deja más atrás Saga defensiva Abren por la banda Izquierda Ah bonito Lo bonito Cómo se quita el jugador Le sacan el esférico De nuevo Y lo está recuperando De nuevo Buscando ahí Ahora con quién está jugando Allá tiene a Carliño Es para Carliño El esférico ¿Qué va a hacer Carliño? El disparo de Carliño Buscaba la entrepierna Y de nuevo Allá va Carliño Tiene el balón Y sigue Carliño Con el esférico ¿Qué va a hacer Carliño? Juega más atrás Está jugando Para su compañero Mejor demarcado Está marcando de nuevo El equipo de Marquense Balón a la olla Buscando allá Le llega la presión Y controla el equipo De Tigres Ahora Es Tigre Que maneja el esférico Dije al señor Árbitro Que con falta Ah bueno Que siga jugando Le dice Y llega Carliño A controlar allá El esférico Sigue Carliño Juega más atrás Abren por la banda Buscando rápidamente A Cándido Para Carliño Y Carliño juega Para su compañero Mejor demarcado Con la casaca Dube 6 Allá va buscando Un balón a profundidad ¿Quién llega? Nadie Recupera mejor La sala defensiva Está pasando Pierde el esférico Se resbaló Y a ver Parece que viene La oportunidad El gol Gol Llega la paridad En el marcador Hay empate En el marcador Señores Miramos el gol En la repetición Del equipo De Marquense Esto está Dos por dos Señores Y ahora Si se puso A peso El maio Dicen en mi pueblo Aquí está controlando De nuevo Vamos a ver El esférico ¿Quién va allá? La sala defensiva Lo manejan bien Buscando a Carliño En el meridiano Del terreno De juego Carliño Abre por la banda izquierda ¿Y qué va a hacer? También tiene de nuevo A Carliño Allá está Jugando con él Es para Carliño El disparo Buscaba ya La zona de anotación Carliño Bueno Tiene que ir Tapando El teléfono Porque Si nos está Mojando La cosa Aquí viene De nuevo El equipo De Tigres El saque lateral Para el equipo De Marquense ¿Con quién va a salir Jugando? Ahí está Para Carliño En cortito Lo deja De nuevo Abriendo Y bonito Lo que estaba Haciendo El jugador Es tiro De esquina Le piden tiro De esquina Al profesor Al encargado De impartir justicia A ver si Anda la tarjeta azul El hombre Allá se viene La saga defensiva Recuperando Mejor El equipo De Tigres Ese balón Totalmente Descompuesto Ella se viene De nuevo Manejándolo Abriendo Por la banda Izquierda Es el equipo De Marquense Buscando Carliño Carliño Allá mando Un balón Buscando Ah bueno Se le fue El esférico Allá se viene A hacer presión De nuevo El equipo Y allá Está recuperando Dice el señor Árbitro Que no hay nada Va Colombia Balón a profundidad Y le está Pidiendo Esperar El señor Árbitro Y los jugadores Ahí La afición Vamos a ver La repetición No parece Vamos a verlo La repetición Allá se viene Un saque de portería A ver Que pasó ahí Que pasó ahí El disparo El centro Y no hay nada No hay nada Se tira Allá viene De nuevo Recuperando El equipo De Tigres Saque lateral Que favorece A Marquense Carliño La baja Allá está dejando De nuevo En cortito Y ahora se viene A ver si se viene El centro El centro Mejora Los pectorales De los jugadores Del equipo De Tigres Y allá se viene De nuevo Vamos a ver El desborde Será que lo hace Solo A ver Están Bueno Están solitos Contra 4 jugadores Allá llega La presión Y recupera De nuevo Allá Yeremid Yeremid con quien Ah bueno Para quien Allá buscando Su compañero No va a llegar Pero ni con un motor Este muchacho Se equivoca Se equivoca Yeremid Ahí en el disparo Ahí viene el disparo El balón Se pone en órbita Quien llega primero El guardameta Abre Y por la banda Izquierda Buscando Ahí en cortito Colombia Allá va Colombia A ver si el disparo De Colombia El poste le dice Que no Miremos La repetición Del zambombazo Miremos Y ya se viene Vamos a ver Quien llega primero El guardameta Llega ya Y se queda Con el esférico Cuando miramos El disparo De Colombia Allá Estamos viendo La repetición Del disparo De Colombia Gol 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 Dicen en mi pueblo Que caballo Que alcanza Gana Y ahí estamos Mirando el disparo Y bonito El gol Colocadito Y bueno Que te puedo decir Allá controla De nuevo El equipo De Tigres Lo está perdiendo 3 a 2 Tigres Lo gana Marquense Y ahora Lo juega Más atrás Llega La presión Allá Y lo recupera De nuevo Bonito El caño Le están haciendo Bueno Montón De túneles Aquí Le están quebrando Los platos A los jugadores Se viene Señores Ahora sí Un saque lateral Que favorece Al que favorece Al equipo De Tigres Lo va a hacer De manos Allá Por la banda Izquierda Va a salir Jugando de manos Lo hace Rápidamente Jugando para su Compañero Mejor Desmarcado Allá de nuevo Va a levantar la mirada Con quien va a salir Jugando El esférico El esférico El esférico Va a ir No tiene Ahí salida Lo hace bien Y lo pierde Mejor la saga defensiva Reventando el esférico Va a llegar allá Paul A quedarse con el esférico Y abre por la banda Derecha Para Taylor Allá va El esférico Al otro lado Van de izquierda Lo cambia Le va Un cambio de sentido Al desenlace Del juego Va a buscar Bueno En cortito Ahí quien controla El esférico Lo tiene El jugador Cristian Y más atrás De nuevo Manejando Lo mejor Es el jugador Wilmer Juega rápidamente Allá para Cándido Y Cándido Con Elmer Y así lo está manejando El equipo El equipo Marquense Que lo está ganando 3 por 2 Le dio la vuelta Al marcador Y aquí está jugando De nuevo Bonito Como se quita el jugador Buscan un balón A profundidad Mejor la saga defensiva El esférico De nuevo Llega por allá Wilmer Y con quien está jugando Para Colombia Colombia quería pasar Le sacan el balón Pero con falta Dice el señor árbitro Y es tiro libre Tiro libre Para el equipo De Marquense Y es tiro libre Peligroso Señores A ver Tiro libre Con ocasión de gol Porque es un tiro libre Peligrosísimo Vamos a ver Doble jugada A ver que hacen Jugada preparada O el disparo Bueno Doble jugada Y bueno No pasa nada Se nos vino el agua Señores Ya nos mojamos Allá se viene De nuevo Vamos a ver Por elevación El esférico Lo está recibiendo De pectorales El jugador Cándido Le hizo estorbo La luz Ahí A Cándido Se disculpa Ahí Porque Los faroles Le arruinaron Sus verdes ojos Allá está hablando De nuevo Vamos a ver Llega Cándido A hacer presión Bueno Dice el señor árbitro Que hay falta Tranquilo Se viene Tiro libre Es tiro libre Para el equipo De Tigres Allá lo abren Por la banda Derecha Con quien va a salir jugando Quiere buscar El desbord Del jugador Y en la saga De ahí Le están sacando El esférico Saque lateral Y ahora se viene Un saque lateral Para el equipo De Tigres Y aquí lo va a ejecutar A ver con quien sale jugando Busca a su compañero Mejor de Marcado No ha salido Dice el señor árbitro Pero bueno Ahora si hay falta Y allá está El señor árbitro Mirando su cronómetro Aquí está jugando De nuevo Allá va Marquense Que va a hacer El jugador de Marcense Quería pasar Y gana un saque lateral Saca Saque lateral Que favorece al equipo De Marcense Que lo gana 3 por 0 3 por 2 Señores A Tigres Juega más atrás Con López Controla López Que va a hacer Latin Soccer League Señores de Hardenburg Aquí estamos En vivo A través de la página De YouTube Balón a Profundidad Quien llega de nuevo Controlando Allá El balón Lo tiene El jugador Del equipo Del equipo de Tigres Bueno De Taquito La que dejó pasar Pero llega Elmer Por allá Controlando Y es Elmer Que tiene el médico Solo va a dejarlo ir Para que sea saque De portería Que favorece Al equipo de Tigres Del equipo de Marcense Se viene Gustavo López Uy Buscaban a Colombia El balón Lo pierde Colombia Y allá va a buscar Recuperarlo Y lo recupera Colombia Sigue Colombia Y ahora si La falta es para el otro lado El señor árbitro Allá se viene El disparo Gol Que digo gol Goloso El del equipo de Marcense Para poner el 4x2 Miramos la repetición Señores Que bonito el gol Que acaba de hacer El jugador Del equipo de Marcense Este es el cuarto Para el equipo de Marcense 4x2 Y esto señores Casi Casi está servido Allá de nuevo Vamos a ver Llega la presión Le sacan el esférico Lo controla de nuevo El equipo de Marcense Que va a hacer En cortito para Elmer Elmer juega más atrás Para Cándido Y allá está Cándido Que va a hacer Levanta la mirada Va a abrir Con quién Con Elmer Buscando un balón A Colombia Y allá va a Colombia Y que va a ver A ver si paran a Colombia Que onda tiene a Colombia Él estaba quedando El esférico Sigue Colombia Bueno Allá pasa Colombia Que va a Colombia El disparo de Colombia Gol Gol El quinto El quinto Y dicen que no hay quinto malo No hay quinto malo Ahí está el quinto gol El quinto gol Que hace el equipo El equipo de Marcense Abajo Abajo Se viene señores 5 por 2 Lo gana El equipo de Marcense 5 por 2 Lo gana Marcense Aquí se viene De nuevo Allá maneja El esférico De nuevo Allá por la banda Y derecha El equipo De Tigres El disparo La sala defensiva Ahí gana un tiro Tiro, tiro, tiro Tiro de esquina Es tiro de esquina Para el equipo de Tigres Cuando estamos En el agonizante final Del segundo tiempo Allá recupera de nuevo El equipo El equipo De Marcense Es el jugador Carliño Que tiene el esférico Jugando ahí en cortito De nuevo para Carliño Y Carliño juega más atrás Le mete tiempo Allá es con Elmer Elmer tiene el balón Lo está ganando De nuevo El equipo De Marcense Es Carliño Que maneja el esférico Balón a profundidad Buscando a Colombia De pectorales ¿Qué va a hacer? Allá sigue Colombia De nuevo Va buscando Colombia Cuando tenemos allá Pierde el esférico Se le van Para un saque lateral Saque lateral Que favorece Al equipo De Marcense Que va a salir jugando Por la banda izquierda Lo hacen para Carliño Controla Carliño Y Carliño Y Carliño Tiene el esférico Lo deja más atrás Para Elmer Elmer es el que conduce El esférico Buscando a Carliño Por el costado izquierdo Ahí en cortito Para Colombia De nuevo para Carliño Carliño para Colombia Colombia Quería darle La pared ahí Pero los muchachos Parece que no son constructores Llega a la saga defensiva Recupera de nuevo Colombia Es para Carliño Abriéndolo Por la banda derecha Carliño Juegan más atrás Está manejándolo bien Y están buscando A Cristian Que busca allá Por la banda derecha Buscaba un balón A profundidad Para que esto termine En un saque de portería Lo va a ejecutar rápidamente El señor Paul Le llega la presión Por ahí Al jugador de Tigres Bueno Se está resbalando Parece que no andan Los tachones Indicados El jugador de Tigres Llega la presión Allá de nuevo El disparo Y gol Gol Del equipo De Tigres El 3 El 3 de Tigres Lo está poniendo el jugador Miramos el disparo Que está soltando Rasante Y se va Para marcar El tercero de Tigres Esto está 5 por 3 señores Allá va Colombia De nuevo Pierde el esférico Quien recupera Es el equipo de Tigres Estamos a punto De finalizar El segundo tiempo Allá viene un balón A profundidad Se va a perder Y el saque de portería Que favorece Al equipo de Marquense Bueno El presionado Es el equipo De Tigres Sin ningún problema Se viene el saque Se viene el saque De portería Allá lo hace Rápidamente Para Elmer Manejando Para Carliño Y que va a hacer Carliño Tiene 2 en la marca Juega para Elmer De nuevo La presión En la zona alta Lo está haciendo El equipo de Tigres Es para Carliño Y sigue Carliño Que va a hacer Carliño Quien pasa Lo recupera Carliño Pero llega mejor Recuperándolo también El equipo De Tigres Y se viene Tigres De nuevo Vamos a ver Quien va a hacer El disparo Bueno Está en la línea El jugador Del equipo de Tigres Y está acechando Le está Apedreando el rancho También Tigres Porque quiere buscar El partido Quiere meterse al partido Con un gol Más se mete al partido El equipo de Tigres Y es lo que está intentando Allá está Elmer Buscan a Colombia Balón a profundidad Lo hace bien Dice el señor árbitro Bueno Y se viene Papeleta María Se viene Papeleta María Para el jugador de Tigres Y falta también Que favorece Al equipo De Marquense Ahí miramos Donde se va a venir El tiro Tiro libre Que favorece A Marquense Ya está Detrás del esférico Carliño Miren que bonito El gol 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 Del equipo Marquense Miramos la repetición Bonito el esférico Como se lo envía Carliño Y lo manda Y lo manda Al fondo De la red Bonito lo bonito Dice El perro Bermúdez Y que bonito Lo que está haciendo El Colombia Por parte del equipo El equipo de Marquense Allá se viene De nuevo Colombia Dejando para Carliño Que va a ser Carliño Levanta para Colombia Y Colombia Hace la mague De nuevo Le llega la presión Allá Y se lo están llevando Y dice el señor árbitro Que con falta Y se viene Otra papeleta amarilla Por ahí Bueno Se está llorando De papeleta amarilla El equipo De Tigres Esto está 6 por 3 Señores Son 3 de ventaja Que tiene El equipo De Marquense Allá viene Carliño Dejando para Elmer Elmer Para Cristian Y Cristian Se quita la mague El disparo Bueno Se va a un costado Derecho Del equipo De Tigres El señor árbitro Mira su cronómetro A ver Parece que se va a venir El final Del encuentro Es de nuevo Carliño Que controla A ver Allá Maneja Carliño Y es Cristian Que tiene El esférico Ahora Y dice el señor árbitro Que Ah bueno Falta Para el equipo De De Tigres Y ahí se viene Bueno El disparo Totalmente Pasado Quien llega Por allá El guardameta Se va al costado Y se queda Con el esférico Y sale jugando Por la banda Izquierda Está reciendo El agua Dejan para Cristian Aquí está Cristian Está pasando Cristian Sigue Cristian Le llega la marca Cristian Entre dos Le sacan El esférico Y ahora Lo está manejando Mejor la saga Defensiva Bien Allá Haciendo lo suyo El equipo Por parte De Marquense Llegando allá En saga Defensiva Haciendo la presión Y el esférico Está en órbita A ver Quien llega Allá Está en disputa Sale el guardameta Detesta Lo recupera De nuevo A quien le queda El esférico Llega Elmer Y ahora Controla Yermit ¿Qué va a hacer Elmer? El disparo Y la está volando La está volando Elmer Y ese balón Aquí lo trae El 4.85 Señores Está recuperando Carlinho Sigue Carlinho Con el esférico Más atrás Para Elmer Juega De pectorales Lo baja Colombia Y a ver Que va a hacer Colombia Le llega la presión Le sacan El esférico Y ahora Son 3 contra 2 3 contra 2 3 contra 2 3 contra 2 Se puede venir aquí Bueno Ahí estamos Viendo el gol El cuarto gol Para el equipo De Tigres Estos son 2 Estos son 2 goles De diferencia Que tiene Y todavía Se puede meter Al encuentro El equipo De Tigres Miramos ahí En la repetición El gol Increíble Bueno Se viene el tiro Se viene el tiro de esquina Aquí se viene el tiro de esquina Vamos a ver Elevación Está pasando Finaliza el encuentro Bueno Finaliza el encuentro Señores El equipo De Marquense Lo gana 6 por 4 Y a ver A ver si tenemos Por aquí Alguna entrevista Vamos a ver Si logramos obtener A Carliño Carliño Por acá Vamos a ver Si tenemos a Carliño Aquí Carliño Buenas noches Hermanito Buenas noches ¿Qué tal? Se le gana Al equipo de Tigres 6 por 4 Un poco apretado El resultado Ah si Es un equipo Muy competitivo Y pues En el margen De compartir Que juguemos todos A veces Se pierde la intensidad Aparte Se viene la lluvia Se nos complicó un poco Pero Subimos manejar El resultado Sabemos lo que tenemos Y entonces De ahí para allá Se salió el resultado Carliño Como siempre Sorprendiendo Con alguna jugada Ahí ¿De dónde? O sea ¿En qué momento? Yo me imagino La inteligencia O sea ¿En qué momento? Son cuestiones de segundos Cuando craneas En el tiro libre La última jugada Casi mente Que le diste un pase a Colombia Solo para que la empujara Eso viene La experiencia La experiencia Y también La costumbre Que tenemos Marlon De jugar este tipo De fútbol Ya sea el indoor O acá en fútbol 7 Ya tenemos varios Varios años jugando Entonces hemos ido Este ¿Qué te digo? Categorizando más Cada jugada Cada manera de jugar Cualquier cosita Que se nos ocurra Ya tenemos una idea Más o menos Antes de hacerla Bueno Muchas gracias Carliño Y esto significa Que avanzan A la siguiente etapa ¿Verdad? Si Esto significa Que vamos a la semifinal El siguiente sábado Primero Dios Logremos el objetivo Y este Pero vamos un partido A la vez Este Orgulloso del plantel Y de los dueños del equipo Lo que se conformó Para Ligía Y este Y ahí vamos Bueno Muchas gracias Felicidades Gracias Marlon Vamos Bueno señores Nos vamos Esto a través De la página De YouTube De Marlon Durán Transmitimos en vivo Para ustedes Desde la Latin Soccer League Nos vamos señores Con esto nos despedimos Y será Una nueva ocasión ¿Verdad?